¿Hola? Ah, se me visita ¿Qué haces? Ciencia, amigo Hago ciencia Así que, Spider-Man Le dijiste MJ ¿Y no a tu mejor amigo? Fue para protegerte Quise hacerlo... Claro Sí, entiendo ¿Y el chico al que asesoras es el otro? ¿Spider-Man? Han pasado muchas cosas mientras tú estabas en ese tanque Créeme Lo sé Con cuidado Ups Sí Prepararé algo de café Porque parece que será una noche larga ¡Demonios! Voy a aprender a manejarlo de alguna manera ¿Qué demonios sucedió aquí? Ah, estábamos Hacíamos experimentos ¿Y el Dr. Connors? Quizás se tomó el día No Él no se toma días libres Cazaron al Dr. Connors, muchachos Necesito un minuto ¿Qué pasa? ¿El Harry tiene superpoderes? Todo está pasando tan rápido Yo... Espera, ¿qué es eso? Chicos, estoy recibiendo una señal extraña del Spider-Bot ¿Tú también la recibiste? Yankee, ¿estás haciendo pruebas de algo? Estaba por llamarlos Aparecieron un montón en la red de la nada Usan unos extraños protocolos inalámbricos Echaré un vistazo y te avisaré que encuentro A ver Te ves muy bien Cargando información al servidor Spidey Entiendo, estaré atento por si veo más Envíenme la información cuando los encuentren Intentaré descubrir quién los hizo Eso debe conseguir los aportes rápidos Estamos obligados Hola, MJ Harry y yo estuvimos haciendo pruebas con el traje Y quizá comimos mucha pizza Fue genial Igual que en los viejos tiempos Entonces tengo que saberlo ¿Cuál es la araña radioactiva de Harry? Nunca había visto algo así Es una especie de exotraje que erradica por completo cualquier rastro de su enfermedad El Dr. Connor se lució esta vez Increíble Y justo a tiempo considerando lo que pasó en el parque ¿Alguna pista sobre adónde habrán llevado a Thompson? Aún no Pero si sé de algo te enterarás primero Ah, eres la mejor Sí, lo sé Bien ¿Qué sigue? Oye, Yuri Localice a los seguidores de la flama en una clínica abandona del China Vamos juntos Tal vez encontremos a su líder ¿También puedes dejarlos morir? No, a menos que tenga que hacerlo Mira Este culto tiene que ser detenido Podrías venir Sería más fácil Aunque no te necesito Si yo fuera Podría vigilarlo un poco ¿Sayuri? No sé si le pasó algo en la voz o algo Pero Pareciera que sí Al puente La foto es que todo el mundo quiere tener Ah, el puente de Manhattan Puedes creer que comenzaron a construirlo en 1901 Y lo terminaron en 1909 Cuando era niño creía que era viejo Pero ahora es increíble la cantidad de historia que hay en esta ciudad Hey, arañas Les tengo que hacer algo Vayan a esta ubicación ¿Felicia? Hola, Felicia Escuché algo sobre la fundición Steele en Williamsburg En una radio que les quité a los cazadores Parece que Tom Stone está ahí Le vendría bien su ayuda Gracias Me alegra que estés bien ¿Llegaste a París a tiempo? Sí, lo hice Supuse que te debía A ambos Aunque el otro Spider-Man no se molestará en aparecer Ah, sí Sobre eso Guárdate la explicación Los dos ya lo superamos Es bueno, por cierto Es verdad Bien, gracias por el dato No sé si habría encontrado a Tom Stone a tiempo sin ti Sí, gracias Cuídate Esos malvecidos No se me van a volver a adelantar Adiós, arañas Miles Déjame encargarme Se te va a pasar la entrega de tu ensayo ¿Y si? Si Lee está ahí Yo me encargaré Spider-Man puede esperar Miles no Ay, bueno Solo Mantente en contacto Espero que la pista de Felicia sea correcta Espectacular Hay que llegar a Tom Stone Antes de que Craven lo haga desaparecer también Como en la película, oye Como en la maldita película Llegamos Para hacer una condición abandonada, este sitio se ve activo ¿Por qué tardan tanto? Son precauciones extra Tom Stone resultó ser un desafío Claro Prepárate ¿Cazar para vivir? Vivir para cazar A ver Está interesante Está lleno de cazadores Si es por mí, me siento honrado Oye, al fin terminé con mi padre No hay pistas del paradero del Dr. Connors Hace mucho que no veía a papá tan estresado Encontraremos a Connors ¿Por qué no llamas a MJ y le pides que pase por su casa? Sí, buena idea Te veré en la fundación cuando termine por aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg En la vieja fundición estilo Parece que tenían a Tom Stone prisionero aquí Parece un trabajo para los Spider amigos Así no es como nos referimos a nosotros ¿Y cómo se llaman entre ustedes? No sé ¿Spiderman? ¿Spidermanes? Eso es... Confuso Debo irme Este sitio está lleno de cazadores Si necesitas ayuda No, no vengas aquí Esta gente es peligrosa No me arriesgaré a que te lastimen Hablamos luego Listo Vamos aquí El Harry está hambriento de acción Oye Podemos fallarle a Kraven otra vez No bajen la guardia Nadie puede entrar Acabo de colgar con MJ Dijo que pasará pronto por casa de Connors Qué buena noticia Sí Solo me aseguraba Dijiste la fundición de acero, ¿verdad? Sí ¿Qué estás haciendo? ¡Cardio! Vuelve a tu entrenamiento Tengo que encontrar a Tom Stone Antes de que termine como Scorpion Ah, qué bien Esto Este sigilo Me encanta Me parece Mejor Espetacular Ven para acá El asesino de las sombras Estén tirando las asesinas Un golpe de esos Ya te digo yo Que al menos una falla hepática le deja Un pulmón perforado Tranquilo Ya me cae Ya me cae Vento para acá Solicito actualización de estado No hay respuesta Solicito seguimiento ¿Qué? Perfecto Oye Creo que fue el último No pueden dejármelo fácil Harry ¿Qué haces aquí? Yo te ayudo Spider-Man De nada Por cierto Te explican con la teradaña Creo yo Sí, claro Y le rompe la nariz Y lo deja amarrado Eso no respira No bien Y está la razón ahí Retrocutados Sé que dijiste que te encargarías Pero míranos La verdad Esperaba que empezaras Con algo más simple ¿Qué mejor forma de aprender Que entrenando en el trabajo? ¡De fiel! Nunca me sentí tan fuerte Que no se te suba la cabeza No somos invencibles ¿Te dices así todo el tiempo? No todo es golpear a los malos También hay que tomar decisiones Difíciles De eso se trata ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Objetivo en la mía! ¡Uy! 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 ¡Un chico! ¡Que maldito! ¿No hay que...? ¡Pegado! ¿Es un lanzallamas? Lamentablemente, no puedo usar telarañas. ¡Tendremos que encontrar otra solución! ¡Cuidado! ¡Están en las plataformas! ¡Nessie! ¡No te expongas a los disparos y acaba con los cazadores! ¿Ves que este traje es antimalas? ¡Este no es el momento de averiguarlo! ¿Entonces cuál es el plan? ¡Estoy en eso! ¡Cuidado con el tanque! ¡Nos! ¡Te estás volviendo bueno! ¡Yo lo distraeré! ¡Sube ahí! ¡Ahora rescatemos a un supervillano! Tranquilo, tranquilo, negro. ¡Súper villano reformado! ¡Pero sigue siendo un tipo que ha intentado matar! ¡Intenta cambiar! ¡Quiero ayudarlos! ¡Amigo, realmente es lo mejor en todos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hay que golpearlos antes de que nos golpeen! ¡Muchachos! Podríamos haberlo hecho siglosamente. ¡Adoro tu entusiasmo! ¡Pero prefiero trabajar mejor, no más duro! ¡¿Qué pasa?! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hasta que ya no! ¡Entendido! ¡No te decepcionaré! ¿Estás bien con todo ese juego? ¡De hecho, sí! ¡Ni siquiera estoy sudando! ¡Te encontré, Adania! ¡Fuera, abajo! ¡Esto empeoró rápidamente! ¡Siempre es así! ¡Aquí, chicos! ¡Tengo algo por aquí! ¡Cobjetivo ubicado! ¡Estoy en movimiento! ¡La cosa se está poniendo peluda! ¡Que vuelen libre! ¡Acaven, familia! ¡No se ha perdido el combo! ¡Uy! ¡Combo de 100! ¡Perfecto! ¡Woohoo! ¡Creo que ya estoy agarrando el ritmo! ¡Debería estar en la clase! ¡Quizás sí puedo recuperar mi empleo! ¡Aunque se hemos llegado! ¡No vamos, alguien! ¡Ay, perpita, mal! ¡No pasa nada! ¡Complí mi objetivo de llegar al combo 100! ¡Ten en cuenta que no tenemos la dificultad más complicada! ¡Ay, mami! ¿Dónde está ese puto león? ¡Allá! ¡Chiquito, chiquito, no! ¡Puto infeliz, oiga! ¡Ay, lo tenía casi, perro! ¡Mira, hombre, suena, mi amigo! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Ay, porrate! ¿NP? ¡Estoy atorado! ¡Ay, esto es la debilidad de Benun! ¡Ey, estás conmigo! ¡Ay, mi cabeza! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Ahora! Quizá no nos vean Si no nos movemos Vaya, eso sí que fue alentador ¡Están aquí! ¿Qué era esa cosa en tu traje? ¡No lo sé! ¡Esa alarma realmente me volvió loco! ¡Me alegra que estés bien! ¡Berechas, machetes, misiles! ¡Ahora ves, robot! ¡No te olvides de los perros, robot! ¿Qué cosa intentará matarnos la próxima? ¡Es no permanecerá! ¡No, bajo! Objetivo en la mina Podréis más mastodas Alé, mira ¡Ya foco! ¡Ahora ves, rocanos! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Hagamoslo! ¡Oh! ¡Otro combo de 100! ¡Papro, por favor, oye! ¡Tienes la calma! ¡Eliminalos uno a la vez! ¡Tienes la mayor dificultad! No sé que tan difícil sea, pero... Me siento bien ¡Arribalos! ¡Esto se está intensificando! ¿Dónde está este tipo? ¡Déjenme salir! ¡Ah, no me dice que estamos... ¡Ah! 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 ¡Qué ansioso! ¿Seguro podemos hacerlo? ¡Claro! ¡Somos los Spider amigos! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¿Qué te acabo de decir? Perdón, es mi primer día. ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Ya vuelvo! ¿Están creciendo? ¿Una vez más al fuego ardiente? ¿Haces plomas en un momento como este? Parte del trabajo. ¡Hey, me debes una! No lo había notado. Creo que este traje es antiguo. ¡Qué suerte! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Dejemos! ¡Golpea más rápido! ¡Puedo hacerlo! ¡Tenemos que acercar a Thompson! ¡Quizás podamos debilitar la jaula! ¡Ahí! ¡Tira de esos soportes! ¡Jal vez esté loco! ¡Pero este quizás sea uno de los mejores días de mi vida! ¡Creo que tenemos que salir más! ¡Sólo quedan dos! ¿De qué está hecha esta cosa? ¡No lo sé! ¡Pero este lugar se está derrumbando! ¡Sigue intentando! ¡No funciona! ¡Reci... ¡Este lugar se está desplomando! ¡No puedo romper la jaula! ¿Y si... ¿Vamos por la fragua? ¡No! ¡Está demasiado caliente! ¿Tienes otra idea? Es difícil, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, Harry! ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡De vuelta a través de... ¡Sal de allí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¿Siempre es tan estresante este trabajo? El yoga hizo maravillas por mi salud mental. ¡Intentan morir aquí! ¡Muévanse! ¡No! 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 ¡Lo perdimos! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Carry! ¡Carry! ¡Debo continuar! ¡Arriba aguanta! ¡Arriba aguanta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Espera! ¿Puedes ver si nos siguieron? Ahí voy. El único problema de ir por el buen camino es que la vida te saca del camino. Me alegra que te encontráramos a tiempo. Otros no tuvieron tanta suerte. No podían matarme aunque lo intentaran. Estaban esperando a su jefe para que hiciera el trabajo. ¿Tienes algún lugar seguro donde ir? Sí. Si vuelven por mí, los estaré esperando. Agradecele a tu amigo por rescatarme. Hasta luego, araña. Parece que se separaron. Hay que hacer lo mismo. Sí. Sí. Oye, buen trabajo. ¿De verdad? Estaba seguro de que estaba arruinando todo. Sí, pero... fue de la mejor manera posible. ¿Qué estás...? No... Espera. Perdón. Aún sigo descifrando cómo funciona esta cosa. ¡Qué lindo diseño! ¿Qué quieres decir? ¿Acaso tú...? Supongo que sí. Mira nada más. Parece que ahora sí somos Spider-Amigos. Creo que volveré al laboratorio para ver si ya apareció el Dr. Connors. Buena idea. Te veo pronto. Increíble. Quiere chuparme el Venom, ¿no? ¿Ustedes son dispensados? Así somos ¿ Practiceos? T- ¡A nosotros? E, bueno. Gracias.